Música Desde 1984, cada mes de enero, la capital y distintas ciudades de Chile se transforman en el escenario perfecto para las artes escénicas y durante tres semanas el Festival Santiago Amil ofrece una fiesta llena de propuestas artísticas dentro de sala o desde las principales avenidas. En 2010, La Pequeña Gigante marcó un antes y un después. A su llegada, miles de personas siguieron su recorrido por Santiago a través de las maniobras de la compañía francesa Royal Deluxe. Las tardes seguirían sus pasos. El pasacalle sin fronteras dedicado a los migrantes y un homenaje a Andrés Pérez a 15 años de su muerte. En 2016 fue Ártica que emocionó a su paso. Sus polares y animales del Ártico recorrieron la ciudad para exigir respeto hacia su ecosistema. Música Tres años después conocimos la bailarina, esa enorme muñeca de madera y fierro de más de 5 metros de altura que se movía al compás de la música y juegos de luces que llegó de España y visitó siete comunas de la región metropolitana. Este 2020 la idea fue crear por primera vez en Chile una producción callejera fabricada en nuestro país que visibilizara a los animales al estilo de las compañías internacionales. Nosotros nos imaginamos que necesitábamos crear un espectáculo dedicado a los niños que pudiera entregar ternura en las calles. Queremos que todos sean partícipes de la creación y de la experiencia que vamos a vivir con ella, lo que nos va a ir enseñando ella. Así nace la Pichintún, cuyo nombre viene del Mapudungún Pichi, una pequeña dinosauria encontrada en el sur de Chile. Nosotros queríamos dejar algo, tener un espectáculo de calle nuestro, una obra nuestra de calle y nació la Pichintún. Es hembra y ella fue encontrada en la Patagonia. A partir de esos elementos, Mariana Muñoz hizo un relato que en el fondo es conocer un poco más de estos animales que se extinguieron. La marioneta mueve sus ojos y extremidades y fue diseñada y construida por Harold Guidolin, quien trabajó más de 15 años en la compañía francesa Royal Deluxe, responsable de la pequeña gigante y que actualmente vive en Chile. Un equipo multidisciplinario se trabajó durante un año en la construcción, en la manipulación, en la música y en la historia. Su debut será este sábado 4 de enero a las 18 horas en el Parque Quinta Normal. Un recorrido para generar conciencia sobre los efectos de la devastación medioambiental en el planeta y al mismo tiempo intentará responder por qué los dinosaurios se extinguieron. ¡Suscríbete al canal!